Muy bien, quinto, bienvenidos a nuestra clase de naturales. El día de ayer estábamos trabajando, ¿verdad? Realizando una actividad donde ustedes en equipo, que crea las minisalas, investigaban más sobre alguna de las teorías que vimos el día de ayer. Teníamos cinco, sería creacionista, creacionista de la escomunología maya, generación espontánea, panspermia y la de bioquímica de oparín, ¿verdad? De esas cinco, ustedes tenían que elegir una y poder investigar más de ella. Ahorita voy preguntándole a uno por uno para que me digan con quiénes estaban y poder crear las minisalas. Terminan ustedes su ejercicio y luego me llama para poder empezar a calificar. Yo solo estoy con la música.